Hace pocos meses, un grupo de uruguayos empezó a trabajar con el fin de lograr un mejor país para todos. Hoy, esos uruguayos somos miles y miles, y nos convertimos en la fuerza política que más crece. Y vamos por más, mucho más. Por eso, este 17 de agosto, empezamos a concretar el país que todos queremos. Con el primer Congreso Nacional de Cabildo Abierto. Manini Presidente, el país que vos querés. Esta hora uruguay.